¡Suscríbete al canal! ¡Sino para sentirnos y tener una salud, pues ahora sí que muy favorable! Julio, bienvenido. Hola chicos, buenos días. Sí, este, ahorita el tema que traemos es piernas de acero. ¡Piernas de acero! ¿Cómo andamos de las piernas, Meli? ¡No, me falta, me falta! ¡Hay que tonificar! Sí, o sea, que se sienta y que se marque de pronto aquí este musculito, ¿cómo se llama este músculo? ¡Cuadríceps! El cuadríceps, que se marque así bonito este, y por acá también se marca otro, ¿no? ¿Femoral? El femoral. Y pues obviamente lo que es el glúteo. Y la pompa. Que no falte, ¿verdad? Así es. Porque es el atractivo desde lejos. ¡Excelente! ¿Cómo lo vamos a hacer? Este, es un proceso fácil y sencillo si lo quieren hacer en casa. Es un circuitito de desplante. Posición hacia adelante y posición hacia atrás con un poquito de lateral. ¡Ajá! Sí, este, ahorita hacemos un poquito la prueba para que lo puedan trabajar a gusto en casa. Oiga, los desplantes que nos dice Julio, no creo que son los que le hace el marido, no. Esos son desplantes que se hacen apoyando en una pierna, en una rodilla, pero tiene que ser en 90 grados, ¿verdad? Así es. Este, si gusta, hago la muestra, Fer, para... Vamos a hacerla todos. Bueno, yo si tú puedes medir. Con vestido y todo. Mire, porque esto es bien importante, lo podemos hacer incluso en casita, ahora que estamos pues todos reunidos y tal, y que a lo mejor tenemos unos minutitos antes de irnos a trabajar y tal. Entonces, tú dinos, Julio, tú dinos cómo lo hacemos. Ok, vamos a hacer posición, piernas abiertas, bajamos que la rodilla no extienda la punta del pie, bajamos, espalda recta, y volvemos a subir, hacemos intercambio. Miren, ¿ven cómo crecen de volada? Con todo y tacones. Ven cómo están creciendo. Ven cómo crecen, ven cómo crecen. ¡Ay, Meli! ¡Qué barra! En segundos. En segundos, esto pues por supuesto, porque los mejores nos traen aquí los ejercicios que merecemos y necesitamos para tonificar las carnes, miren nomás. Y además parece también paso de baile, ¿no? ¡Las carnes! Pero qué padre. Oye, Julio, ¿cuál es la rutina? O sea, ¿cuántas series, repeticiones? Es un circuito de 30 segundos, descanso de 20 segundos y volvemos a repetir así hasta llegar a los 5 minutos. No se lleva mucho tiempo una sesión de entrenamiento en casa, ¿sí? Y más que nada es para fortalecimiento y un poquito de crecimiento muscular. Excelente. O sea, vamos a tener... Para las personas que están delgaditas, que quieren volumen. Exacto. Puedes hacerlo un poquito también para definición, si lo quieren manejar a un poquito de repetición menor y un poquito de ejercicio isométrico. Guau, está excelente. Oye, Julio, para todos nuestros amigos tenemos grandes promociones para que no se las pierdan y, pues, por supuesto, se vayan. Ahora sí que entrenar en Sports Wars. Tenemos ahora sí que todos los aparatos que ustedes necesitan, los mejores coaches y, por supuesto, las instalaciones. Y siempre procurando que tengas, pues, ahora sí que todo, 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 justamente en el mejor gimnasio. Porque hay clases de natación, hay clases que tonifican tu cuerpo y ahora sí que es muy diverso, muy diverso el gimnasio y, sobre todo, siempre siguiendo los protocolos. Tener al alcance todo en un solo gimnasio. Exactamente. Así que, mire, con esto, ahora sí que nos vamos todos justos a entrenar en el mejor lugar que es aquí en Saltillo de Sports Wars. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semanita y ahora sí que hay que irse con nosotros porque continuamos con más equino y Saltillo. Gracias.